Hola gente, buenas tardes. Acá estamos en las clases de zapateo con Guillermo Aguilera. Vamos a repetir, a renovar un videíto de una mudanza muy linda que es el bonito. Arrancamos con el bonito a tiempo de chacarera, por decirse. Bueno, ese es el bonito. Vamos a desglosar un poco. Son siete golpes en un compás musical. El compás musical son cinco. El que mete siete golpes en un compás musical. El primer golpe, vamos a explicar. Pongámoslo que empecemos. Taco con izquierda. Empiezo taco. Bueno, al salir de golpe es como que sales, no es taco. Pero después al hacer el zapateo se convierte en un taco. Pero el primero es como un golpe. Es como que patea la pelota. Esos son dos movimientos en uno. ¿Estamos? Empieza así. Taco, raspo, taco, raspo, taco, taco, taco. Ahí está, no siete golpes. Va con el derecho. Taco, raspo, taco, raspo, taco, platá. Izquierdo. Taco, raspo, taco, raspo, taco, platá. Derecho. Taco, raspo, taco, raspo, taco, platá. Va. Taco, raspo, taco, raspo, taco, platá. Vamos a ir un poquito más rápido. No se pierda el equilibrio. Vamos, empezamos con el repique. El medio compás musical siempre, al gobierno de la chacarera, de el escondido del gato, de lo que ustedes quieran. Llegamos. De la vuelta. El último golpe es el primero del otro. En el repique y en el mismo paso de la mudanza. El señor no le va a salir. Pa. 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 ¿Me explico? El último golpe es el primero. Siempre. Repique. Póngamosle repique. Pa, 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 pa. Ya está el primero ahí. Si no, no llegás. Te va de compás. También puede venir, si no sabe el repique, venir de la vuelta. Siete. Ocho. Y empezar. Siete golpes en un compás musical, que son cinco sonidos. La chica tatá, son cinco golpes. El compás musical tiene cinco golpes. El boito tiene siete. Igual que la chairiada. La chairiada. Si no te puedo hacer. Nadie sabe cuánto tiene. Si fuera en pasto, nos abriamos. Así que bueno, son siete. Siete golpes. El último es el primero. Último. Vamos acelerando. Ahora vamos a hacer un paso que estoy practicando que hacía de chicos que no me acordaba. Y lo vi el otro día. Este paso, no lo pregunto el nombre porque no sé. Vamos a hacer el paso, no. Para que lo aprendan. Yo me lo estoy tratando de acordar también. Así que bueno. Medio. No es complejo, pero bueno. Hay que hacer otros movimientos. Arrancamos. Como si fuera un punteado o el principio del bonito. Lo mismo. Igual que el principio del bonito. Que sale primero así. Escuchen el sonido. Es para atrás. Bueno, se puede equivocar. Esp waren. Espere. Tenemos ganzes. Espere. 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 ah bueno hace rato con un vídeo vídeo ahora estamos viendo mudanzas vamos a seguir vídeos de chicos que bailan lindos y repetir algunos zapatos mucho más o sea como que me acuerde no tengo pero voy a ir viendo donde encuentre alguna combinación la voy a pasar así como esta que la tengo que practicar por eso no me sale mucho porque hace muchos años que no la hago así que bueno le agradezco por ver los videitos y espero que se suscriban más que es una gran inspiración para lo que se suscriben y ponen me gusta así que no hay ninguna exigencia si quieren hacer lo hacen si no es lo que puedo dar soy guillermo aguilera de córdoba un quillo para todo el que me quiera ver gracias totales estamos viendo el próximo videito chau chau chau